Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos Miren cuánto slime tengo por aquí, es todo mi slime comprado y saben Son 77 piezas de slime comprado y el día de hoy las vamos a mezclar Vamos a ver cómo queda la mezcla de todo este slime comprado porque la verdad muero de curiosidad Y ya por aquí tengo mi recipiente en el que vamos a echar todas estas piezas de slime Y vamos a empezar con esta pequeña estrellita de color rojo Me cuesta bastante trabajo sacarla Vean qué bonita está y parece que este sí va a estirar bastante bien Miren cómo estira, está bastante cristal, me encanta la consistencia Vamos a acomodarlos Vamos ahora con este pececito azul que venía en el mismo paquete que la estrellita Nada más que me cuesta bastante trabajo abrirlos Vamos a ver si sale entero Parece que no Quería que saliera con la forma del pez Pero miren este tiene la misma consistencia que el rojo, estira bastante bien Vean esto Vamos con este pececito Voy a intentar hablar lo menos que pueda para que puedan disfrutar el video Y de esta caja este es el último modelo, son cuatro modelos nada más Los dos pececitos, la estrellita y esta pequeña tortuguita Este sí salió con la forma de la tortuguita Y todos se estiran muy bien, nada más que creo que no los estoy agarrando bien Vamos con otra tortuguita Vamos a intentar estirarla Esta estira muy bien Este modelo son bastante piezas Vamos con otra estrellita Esta se rompe Vamos con esta manzanita que tiene un pandita en el centro Y es de un azul metálico muy hermoso Vean como brilla Brilla exagerado, me encanta Y estira bastante bien Inmediatamente se siente que van a estirar bien Vean este color Está increíble Los colores metálicos definitivamente me encantan Vamos a ponerlo por aquí Y parece que todos se estiran bastante bien Vean estos colores, me encanta Y el último es el morado que creo que es el que más me gusta Se me rompe Así se rompe Estos mismos tenemos uno amarillo muy lindo También es metálico, vean esto Están increíbles Este estira bastante bien Wow, hasta ahí llegó Estos ya los vimos Voy a poner otra hilera igual Pero vamos a acomodar los colores diferentes Y vamos a ver si estira un poquito más Es que no sé si no lo estoy sabiendo agarrar O de plano no estiran muy bien Este se rompe más Hay unos que sí se estiran Hay unos que se rompen El color está muy muy lindo Y parece que el rojo es el que más se estiró la vez pasada Y sí, miren ese también Como que sí hay que estirar más Ya se rompió Pero sí estiro mucho más Y vamos con este azul Creo que sí tengo que jugar un poquito más con ellos Porque no estoy jugando nada Y se ponen duros Por aquí tenemos una manzanita de color verde Y de estas manzanitas venían de colores Venía uno verde, uno morado, uno rojo, uno azul Uno naranja y uno amarillo Venía de todos colores Y vean este parece que sí tiene un poco más Aunque yo lo estiré demasiado Vamos con estos tres helicópteros Que es uno azul, uno verde y uno amarillo Estos tienen una consistencia muy linda la verdad Me encantan Estos están mucho más suaves que los demás Y miren estiran algo exagerado Vamos con el azul Este se rompe un poco más Pero no lo agarré bien Y finalmente vamos con el verde Uy, se salió Y este trae mucho menos, ya vieron Y miren, ya jugando con él Sí estira bastante bien Vamos con estos cinco foquitos Que ya vienen combinados también de colores La verdad es que estos están divinos Me encantan Sobre todo el empaque me gusta demasiado Y estos al estar combinados Siento que no estiran tanto No miren, se rompen un poco Pero todos estos son comprados Y cuando compramos slime Tenemos el riesgo de que vengan así de duros Miren, se rompen De estos, esta es mi combinación favorita Son como en tonos más oscuros Vean, necesito una rueda perfecta Pero se rompe Vean, este viene de muchos colores Pero como les digo Se rompe muy fácilmente No sé por qué razón Como que les ponen Bastante activadora Este tipo de slime Miren este Qué bonito estaba el color Me encanta Vamos con estos cuatro Que son los que pusimos Al principio de estos Tengo muchos Vamos a ver cómo estiran Y estos si estiran muy bien Vamos con el rojo Que es el que más estiraba La vez pasada Vamos a ver si este también Y wow, miren Este estira exagerado Estos están bastante suaves Me encantan Vamos con este corazoncito Que trae amarillo Rosa, verde y morado La verdad es que estos colores Me encantan Aunque estos corazoncitos Por lo regular No estiran mucho Vamos con esta mariquita Que la verdad me encantó Me encantó el tono Y me encantó la consistencia De este slime Porque estira bastante bien Y tiene mucho glitter Vean qué bonito está Vamos con esta familia de osos Aquí está el papá La mamá Y los hijitos Miren qué bonitos están Parece familia ¿Verdad? De ositos Y vamos a empezar con este Quiero que vean los tonos Este está bastante grande Y también tiene tonos metálicos Aunque como les comento Algunos se rompen Pero pues todos son comprados Vamos con este Que es la mamá Que es el morado Este está un poco más suave Y estos huelen delicioso Estos me encantan Porque tienen un olor increíble Miren este cómo estira Este sí estiró bastante bien Vamos con la hijita Que es rosa con verde Y estos también huelen delicioso Y sí sí estira bien Solo que no lo estoy estirando bien Vamos con el otro morado Que es más pequeño Que el primero Pero es casi del mismo color Nada más que este viene combinado A ver Lo voy a intentar estirar Y miren Como les comento Si estiran Nada más que yo no los estiran muy bien Pero de todos estos Definitivamente mi favorito Es este que tenemos por aquí Vean qué bonita combinación de colores Este es mi favorito Y todos estos Como les comento Huelen delicioso Y ahora voy a poner Todos estos metálicos Que son los que les enseñé Al principio Este es un naranja Por aquí tenemos un rojo Estos tienen un color Muy, muy hermoso Por acá tenemos un morado Por acá tenemos otro naranja Por aquí tenemos uno verde Por aquí tenemos un amarillo Aquí tenemos uno azul Creo que no me he puesto Ninguno azul por acá Por acá tenemos otro verde Por aquí tenemos otro rojo Creo que este rojo es mi favorito Pero estos no estiran muy bien Por acá tenemos otro verde Vean qué bonito color Por acá tenemos un azul Que ya se estaba hundiendo Yo creo que estos Mi color favorito Es el azul Y el rojo Los voy a poner juntos Y este es el último De este tipo de envase Y es el amarillo Vamos con este huevito kawai Que es una combinación De morado con verde Este me encanta Porque este está bastante suave Está un poco más suave Que los demás Aunque aparentemente no estiré Está más suave Tiene como más líquido Incluso se siente mucho más fresco Y tiene dos colores Y solo lo divido A un pequeño acetato Miren Y este también huele delicioso Este está increíble Y definitivamente Este recipiente Está muy muy bonito Me encanta Ahora vamos con este corazoncito Que también tiene verde Azul Rosa Y amarillo Y en colores muy neón Pero estos por lo regular No estiran Así es que los vamos a poner así Miren El verde tiene muy poquito Y el verde creo que es de mis colores favoritos Miren el azul Y finalmente el rosa Y vamos con estos Que somos que saqué al principio Estos se estiran bastante bien Estos me encantan Porque cuando los estiramos Se hacen totalmente cristales Vean este Está bastante fresco Este Me encanta Y este viene de colores Yo creo que este es De mis consistencias favoritas Pero mi color favorito Definitivamente es este rojo Miren incluso los sonidos Que hace de que está bastante suave Vamos con este verde Con este pececito Este lo vamos a poner así En forma de pez Miren como brinca Vamos con esta hermosa estrellita roja A ver si la puedo sacar completa Wow Miren que bonita está Y este estira demasiado Como les comento Miren me encanta Este es mi favorito En cuanto a consistencia En cuanto a colores Yo creo que me quedo Con los metálicos Y ya casi terminamos De mezclar todo este slime Este es mi favorito El de la estrellita Pero por aquí Ya hay mucho rojo Lo vamos a poner por acá Es que estos Como les comento A pesar de que me salieron Muy económicos Estiran bastante bien Y como todo este Es comprado A veces no viene bien Quiero que me comenten Si les ha pasado Como a mi Que a veces compran Mucho mucho slime Y viene todo mal Se rompe demasiado Comentenmelo Porque quiero saber Si soy la única Con esa suerte Y por aquí tengo Los de los horóscopos Y este es el que Pertenece a Aries Este me encanta Por aquí tengo El de Pisces Que es de color verde Por aquí tengo El de Virgo Que es de color azul Por aquí tengo El de Cancer Que es de color amarillo Y finalmente el de Tauro Que es de color naranja Mi mamá es Tauro ¿Alguno de ustedes Es de estos signos zodiacales? ¿Tuvieron suerte De que saliera su slime? Díganmelo en los comentarios Estos la verdad Es que me encantan Vamos a mezclar Lo único Que no me gustó Mucho de estas botellas Es que cuesta Bastante trabajo sacarlo Pero miren La consistencia Está increíble Aunque lo rompí Ahorita que lo saqué Estira bastante bien Lo maltraté mucho Al sacarlo Pero estira muy bien Y tiene una muy buena consistencia Vamos con el de Tauro Y saben Olvidé comentarles Que estos slime Huelen como a canela Tienen un olor delicioso Seguramente porque son De horóscopos Como ya les había comentado Pero definitivamente Lo que más me gusta De este slime Es el empaque Y es que cuesta Bastante trabajo Sacarlo de su envase El slime Es que tiene la boca Muy pequeña Y no cabe ahí Muy bien mi dedo Vamos con el de Virgo ¿Cuántos de ustedes Son Virgo? Díganmelo en los comentarios Creo que van Este tono de azul Está increíble Y como les digo Estira exagerado Este me gustó bastante El de los horóscopos Y huele demasiado a canela Como ya se los comenté Muchas veces Pero es que Este si es algo exagerado Las manos Se nos quedan oliendo A canela De estar jugando Con él Y ya por último Vamos con el de Aries Que es el que tenemos Por aquí Este color me encanta Vean Este tira bastante Y quiero que vean Este color Como les comento Este incluso Tiene un poco De purpurina Wow Este definitivamente Es mi color favorito Yo creo que no hay Ningún slime por aquí Que sea este mismo tono Este está muy muy lindo Definitivamente En cuanto a color Este es mi favorito Y también en cuanto A consistencia Porque este si tira Bastante bien Vamos a ponerlo por aquí Bien por aquí Se me olvidó Una tortuguita De estas Ya la estaba dejando La vamos a poner así Directamente En forma de tortuga Vamos con esta pequeña Bolita Wow Este está demasiado cristal Vean esto Esta tira bastante bien Inmediatamente se siente Desde que lo sacamos Porque está bastante suave Vamos a ponerla por acá Vamos con este corazoncito Que ya casi está vacío Como que se absorbe O no sé Que le pasa a este slime Vamos con esta estrellita Que tenemos por aquí Y que es la que utilicé Para hacer nuestras manualidades Nuestras joyas Esta está bastante bonita Porque ya tiene Muchas decoraciones Vamos con este corazoncito Que miren También tiene unos colores Muy neón Los colores neón Me encantan No sé por qué razón Me gustan tanto Y ya para terminar Y ya para terminar Por aquí tengo Por aquí tengo Estas pequeñas latitas Que de aquí Mi favorito Es este color Es el azul Me encanta Me encanta este azul Y estos también Huelen delicioso Y tenemos Otras dos verdes Que también son Como de colores metálicos Vamos a ponerlas así Este tiene como Bastante purpurina Está muy lindo Y como les digo Estos se estiran Bastante bien Están bastante suaves Y ya por aquí Tengo todo Mi slime comprado Miren Quedó el recipiente Al ras Quiero que vean Que está lleno Y vamos a empezar A mezclarlo A ver si se puede mezclar Porque algunos Están algo duros Vamos a intentarlo Y me van a Kom Esa Esa Pero Esa 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 y miren así de hermosa quedó nuestra colección de slime comprado la verdad es que está increíble no puedo mezclar bien los colores entre sí porque como ustedes saben algunos están duros y se rompen al intentar mezclarlos pero quiero que veamos qué bonito está está increíble quedó un slime gigante vean estos colores la combinación del slime cristal con el color metálico nos dio un slime que luce increíble luce como tipo holográfico la verdad es que me encanta me gustaría que me dejan en los comentarios qué les parece a ustedes antes de terminar el video amiguitos queremos un saludo muy especial a Luz Ángela Arias Mendoza, a Aracely Rosales, a Diana Aidez, a Jorge Hernández a Sara Bernal Pilla Verde, a Tatiana Torres, a Mundo Slime, a Sofía Diana, a Camilart, a Katia López, a Mera Libáez, a Conchi Quelle, a Mika, a Dani Galex89, a Pamela Bautista, a Valentina Quiñones, a La Chica Gamer, a Agus Rotu, a Hola Soy Belen Game, a Anaís García Agullo, a Lupita Aguirre, a Nair Tosebe, a Yasuri Piedra, a Pri Gamer, a a Yam, a Yam Caldi, a Ángela Ramírez, a Valeria Rodríguez, a Wendy Terceros, a Lorena Solera, a Mia Bertram, a Dulce Rojas, a Carla Velázquez, a Sara Martínez, a Aurora Infante, a Edith Barrón, a Unicardú, a Ashley Bender, a Dead Pro MC, a Héctor Saldaña, a María José Zuluaga, a Super Honolidades, a Macarena Nieto Tabilo, a BTS es lo mejor, a Maroli Queen, a Miriam a Karen Suárez, a Karen Suárez, a Arturo Ibag, a Avril Ruiz, a Antonella Vera, a Mónica Mendoza, a Natalia Carolista por siempre, a Daniela del Castillo, a Toto Slime, a Skycon Gamer Youtube, SKGMYT, a Ivana Medina, a Zair Sarlas, a Las Grandes Aventuras de Aldana, a Celes Love, a Katy J, a Ángel Román, a Adriana Flores, a Morena Álvarez, a Conchi Quelle, a Suede Valentina, a Club de los Polinesios, a Javier Ramírez, a Wilma Saldarriaga, a Brenda Metcalco, a Becky González, a Sara Martínez, a Lucía Suetera, a Alex Imás, a Juega Germán Fan 0205, a Julián y su Diversión con Carol, a Benjita Suazo, al Mundo de Emile Martínez, a Esdras Estrada, a Suri Cortés, a Michelle Vargas, a Sophie Vlog, a Toy Chica Gameplay Slime, a Jesse Torres y a Delfina Capraro, a Roxis Catalina Ordóñez Navarrete, a Isaac Corona, a Araceli Chancalay, a Agustina Ayelen, a Patricia Saavedra, a Morena y Más 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 Más, a Nereida Almaguer, a Martina Sánchez, a Bello Valle, a Pablo Martínez, a Eva Abreu, a Maciel Juega con Todos, a Keila Amareli Rivera, a Maximiliano Arias, a Claudio Lagos, a Carolina Polet San Martín Soto, a Shara Gamer, a Fernanda Severino, a Martu López Gil, a Alma Delia Jiménez y su hermana Aisha, a Karen Roque Gómez, a María Ángel Palomino Palomino, a Sophie Vlog, a Mónica Torrejón, a Ignacio Hernández, a Paula Alejandra Cristancho y a Paula Cristancho 993, a Soy Sherlyn, a Vale Balita, a Jocelyn Ramírez y a Coco Olvera. A todos ustedes les envío un fuerte beso y un gran abrazo. Ahora sí me despido de todos ustedes. Recuerden decirme en los comentarios qué les pareció esta mezcla de slime comprado. Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.